Yo soy Pablo Maba Tú quieres bailar, yo quiero rumbear Contigo pegado, me quiero quedar Tú quieres bailar, yo quiero rumbear Contigo, baby, me quiero quedar Hey, mami, ya sabes quién soy Pablo Maba Mamacita que aún sigue el mambo Sigue el mambo Sigue el mambo Sigue el mambo Me bailando No me es difícil de nada me cuentas Que de todas estas tú eres la más bella Sigue bailando En esta noche llegaste a mandar Dime que me viniste a buscar Sabes que te doy amor de bueno Vente tú pa' acá Nena, de lejos te vi yo bailar Con ese cuerpo me va a matar No es imposible, no sentí, no sé Lo que a ti te miras No me es difícil de nada me cuentas Que de todas estas tú eres la más bella Yo quiero quedarme un ratito contigo, mi amor Bailar pegadito hasta que salga el sol Esta rumba caliente El calor ya se siente Y bailando Te quiero enamorar De esta rumba No te vas a escapar Ella me dice bajito a lo mío Dice que amo, siento el calor frío Ella dice bien claro, no anda compuesto Ella sabe bien bien lo que siento Nena, tú no juegues conmigo Nena, no soy solo tu amigo No ven y baila conmigo Háblame bajito al oído Yo soy Pablo Maba Pa' rompear en la playa Sigue el tambor Sigue el mambo Sigue el mambo Sigue el mambo Y bailando Bailando A la music Y tome el aire Señoras y señores Esto no ha acabado Y bailando Te quiero enamorar De esta rumba No te vas a escapar Yeah Wow, wow, wow Yo soy Pablo Maba, bebé Y bailando Sigue el mambo Sigue el mambo, sigue el mambo, sigue el mambo, sigue bailando Sigue el mambo, sigue el mambo, sigue el mambo Sigue el mambo, sigue el mambo, sigue el mambo Sigue el mambo, 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 sigue el ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 , y 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 todo sucedió una noche tremenda aventura tan linda la luna llena llena de ternura suave te agarre la mano susurre al oído mami no me dejes solo quédate conmigo y y ahora me dice que ya es tarde que te quieres ir que estas cansada que te marchas no quieres sufrir y mi deseo siempre ha sido enamorarte ahora me dice que estas cansada y quieres irte de mi vida que no pasa nada y te sientes confundida y yo solo quiero amarte y y si te olvido no te de y si te dejo no te olvido porque tu eres lo mas lindo que en mi vida he conocido y si el amor llego en secreto o fue culpa de cupido solo solo quiero que te quedes esta noche te lo pido ay y 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 Más lindo que en mi vida he conocido Y si el amor llegó al secreto O fue culpa de Cupido Solo quiero que te quedes Esta noche te lo pido Solo quiero que te quedes 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 Si te calientas conmigo ya con que la presión te suba De que vale que estés con él si siempre vive sin duda Si cuando te beso en mi vida Solo quiero que te quedes Solo quiero que te quedes Seguimos jugando a ser infiel Igual, los de la NASA y Álvarez Prestige Boys We run this game, baby Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!